Jamás comprenderás mi dolor Pero a través de estas palabras te darás alguna idea De lo que siento, de lo que siento He quedado muy tranquilo porque yo Hice todo lo posible por estar siempre a tu lado Me has hecho daño, mucho daño que ahora Estoy aprendiendo a vivir sin ti Y aunque siento poco miedo No me puedo aferrar a ti Si existiera la esperanza de volver a ser feliz No me puedo aferrar a algo Que tal vez nunca será así ¿Cómo puedo perdonarte? Porque te amo demasiado Y no sé cómo Aprender a vivir sin ti Energy voice Estoy aprendiendo a vivir sin ti Y aunque siento poco miedo No me puedo aferrar a ti Si existiera la esperanza de volver a ser feliz No me puedo aferrar a algo No me puedo aferrar a algo Que tal vez nunca será así ¿Cómo puedo perdonarte? Porque te amo demasiado Y no sé cómo Aprender a vivir sin ti Aprender a vivir sin ti Y no sé cómo Aprender a vivir sin ti Gracias.